Vamos a bailar, claro que sí, hoy en esta noche desde su casita, buenos días, creo que sí Vámonos, este tema que nos dice Ahí se para la amiga, de mi espinoza, esta noche que nos acompaña Venga el sabor, como dice, allá Discomóvil Puerto Rico Donde quieras estoy, eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero Venga el sabor, como dice Eres mi adoración, oye tú eres Chamaco que impone el río de tu clara Oye como dice Ahí se para la amiga pelón Donde me digas voy, donde quieras Oye en este bonito día dice La única que mueve mi sentido, por eso te quiero Como dice Eres mi adoración, oye tú eres mis ojos Y tanta tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo El chamaco que impone el ritmo en tu peclar Pero, vengan sabroso Daría la vuelta Porque tú eres mi sueño Sí, este bonito día con el Puerto Rico Dice Discomóvil Puerto Rico Gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño Tú eres mi sueño Ay que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte Venga sabroso, venga sabroso dice Ahí se para el Caifán Es de bonito día Venga sabroso dice Discomóvil Puerto Rico Ahí se para el Toñito Ahí está con sabor con ritmo Para el esperma Que salió sonidero El Toñito Venga sabroso dice Discomóvil Puerto Rico Oye que es ahora De mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Es que yo por ti me muero El chamaco Quien pone el ritmo En Tulpetlac Venga sabroso, venga sabroso dice Y me quedo en tus recuerdos Ahí se para toda la gente De Tulpetlac Esta noche Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Ahí se para el disco Movilmore Colonia en la presa Venganza ahora El chamaco Quien pone el ritmo En Tulpetlac Yo quiero entre tus sueños Como dice Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Con el septo tú a caer Agua te va a caer Ahí se para la pequeña Camila Es parte de su mamá No es mi Espinosa Venga sabroso Andale El chamaco Quien pone el ritmo En Tulpetlac Yo quiero enamorarte Oye como dice Que dice Nervoso y tan divino Yo quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Como dice Como dice Se salió a la lucha Mis como mi Puerto Rico Sueño Aunque tú eres mi único sueño La razón que mide el diablo Ay tú eres mi sueño La luz De mis ojos Salve Cada vez Venga sabroso Sueño Como dice Tanto que te pensar En ti pero es en mano Ay tú eres mi sueño Sueño Con tenerte Siempre aquí a mirar Y demostrarte Mis sentimientos Para el carnalito pelón Ya se va mi salsa Disco móvil Puerto Rico Andale sabroso O dice